¡Susurra! Sé que me critican, me consta que me odian La envidia nos corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Si sus instancias les insultan Mi destino es el que yo Les pido el que yo, el hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré Quizás la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis posiciones Revoltaré mis posiciones Mi destino es el que yo Destino es el que yo Destino es el que yo El hijo para mí Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré ¡Gracias a todos!